¡Hola! ¿Qué tal? Oiga, uno de los productos vitales para mí de tener en casa siempre es mi face wash. Mi face wash, o sea, es un jabón líquido, pero para lavarme la cara, especialmente para la cara. Así que se lo quiero compartir hoy día. Mi nombre es Pamela Ruiz, del Instituto de Aromaterapia, así que bienvenidos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero es echar agua, son 70 gramos de agua. Y le voy a colocar goma Santana, porque este face wash es un poquito geloso. Entonces voy a utilizar goma Santana. Hay diferentes tipos de gel que ustedes pueden ir utilizando. O sea, definitivamente pueden utilizar goma arábica. O pueden utilizar también linaza o chía. Ok. Bueno, entonces ya la goma Santana que hemos utilizado ahora, ya está mezclada con el agua. Este es el truco, ¿ah? El truco realmente es primero mover, o sea, diluir el gel en el agua. ¿Ok? Una vez que han hecho esto, de ahí ya le pueden utilizar el conservante, que ya saben que yo siempre uso sorbato de potasio. Que también es muy amable. Ven, que lindo se derrite el agua fría, el agua caliente. Y le vamos a echar ahora aloe vera. Súper sencillo. Me está soltando. Yo les recomiendo que vayan utilizando producto por producto. No echen todo junto. Para que así el producto sea más homogéneo. También se pueden ayudar por una batidora. Pero como ahorita estoy haciendo una cantidad tan pequeña, no vale la pena porque después todo se queda en la batidora. Entonces, ahorita estoy haciendo que ni 100 gramos. Aquí. Y ahora sí, ya le puedo colocar los tensioactivos. Miren, ahora voy a utilizar saponina de quinoa. ¿Ok? Como un cotensioactivo. Si no han visto todavía cómo estoy utilizando la saponina de quinoa para hacer los champús. ¿Ok? Les recomiendo que lo busquen. Hemos hecho ya un champú líquido para mascotas con saponina. Hemos hecho un champú líquido con saponina también, con aroma citronil, coco glucoside y todo eso. Entonces ahora voy a colocar la saponina de quinoa. Y ahora coco glucoside. Acuérdense que estamos trabajando como si fuera un cotensioactivo. Cuando son cantidades tan pequeñas, a veces se queda todo acá, ¿no? Y ahora lo que vamos a echar es aceite esencial de lavanda. Ustedes pueden utilizar el que ustedes desean, dependiendo del tipo de piel. Yo voy a utilizar lavanda porque es neutro. Aparte que este más lo uso, bueno, en la mañanita, en la noche, cuando me despierto. Cuando me voy a dormir. Y te queda la cara, pero... Linda. Y el olor también, ¿eh? Ok. Y ahora le voy a echar 10 gramitos de aceite de pepitas de uva. Ustedes pueden utilizar almendras, aceite de oliva. Ustedes pueden ir jugando. Y miren, ya está nuestro face wash. Listo para ser usado. Nos estamos viendo. Gracias, miren. Música 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 Música